¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yupi! ¡Me voy a la biblioteca! Oye chicos, don Raúl Larrocha ha traído chuches nuevas. Anda, pues vamos corriendo a su clase a acostarnos. Chicos, he encontrado a Arturo. ¡Woo! ¡Está buena, estoy! ¡Más queda! ¡Eh chicos! ¡Este libro me lo leías de pequeño! ¿Y eso a quién le importa? Anda, sandías de chingles, mis favoritas. ¡Uf! Lucas, ¿pero qué haces ahí? ¡Ven a tomar chuches! ¡Sí, tío! ¡Que si no me van a pillar! ¡Qué buena! Chicos, pero es que en este libro pone Raúl Larrocha. Y mira, en esta página parece que pone algo. ¡Lucas, coge el libro y vámonos corriendo! ¡Ya! ¡Para que sea las chuches! Mira, chicos, en cada línea hay una sílaba rodeada y juntas forman una frase. ¿Y qué pone? ¿Y qué haces leyendo en el patio? Devuélvenos el libro. Y si no ganas, siempre estás jugando con nosotros en el recreo al fútbol. Y hoy estás con estos parquillos leyendo. ¿Y a ti qué te importa? Devuélvenos el libro. ¡Ay Dios, esto se está poniendo serio! Si nos das el libro, te habrán gustado las chuches que le hemos robado a un Raúl. ¡Pueso, vaya! Si quieres saber por qué me fui de palomeras, ve a secretaría. Ahí encontrarás respuestas. ¿Y qué querrá decir esto? Pues está claro que tendremos que ir a secretaría. Ángel, vay, estirás, tiene una llave. Yo puedo conseguirla. ¿Y mañana qué le quedamos? Mañana por la mañana tendré la llave. Oye, chicos, yo no puedo. Tengo que estudiar. Y a mí mi madre me ha castigado. O sea que yo tampoco puedo. Vale, pues ya os diremos lo que hemos encontrado. Acá está. Vale, chicos, tenemos las llaves. Mañana nos vemos. Vale, chicos, te vamos vigilando. Lo sé que yo vamos a bajar. Vale. Vale, conmigo. Vale, conmigo. Hola, mira esto, Vicky. ¿Qué es? El fecho de palomeras. Claro. No hay nada. ¿No será que estaba escrito con tinta invisible? Puede ser. No lo llevo aquí. Asco, saca tu móvil. Jesús, apaga la luz. Vale. ¡Hola, pone algo! Ledo, Cristiano. Muy traicionado en el bosque de Tajamar. Raúl la Rocha. Chicos, ¿qué quiere decir esto? No sé. Pues está claro, tenemos que ir a los bosquecillos. ¡Vamos, rápido! Nos tenemos que dividir, venga. Vale, vamos. ¿Queréis salir a levantar el mantel? Joven, no encontramos nada. Todos salen un parejo menos yo. ¿Sabes, Jesús, eso? Que voy a encontrar las piñas más grandes del bosquecillo. Tío, que hay que encontrar el tesoro de Raúl. Ah, vale. Venga, vamos. Oye, Jesús, ¿por qué crees que Raúl se abra y de palomeras? No sé, por eso buscamos el tesoro. Oye, Jesús, aquí hay algo. ¡Chicos, chicos, venid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Papel. Si todavía buscas mi secreto, busca en la sala de profes. ¿Dónde está? Vamos. Ahí. Por ahí. Por ahí. Venga, chicos, a la sala de profes, corren. Pues, Cristian, ¿para qué ir corriendo si se llega el galán? Ojalá que sea, pero no. Chicos, ¿ahí se centra algo? No, no ha encontrado nada. Chicos, aquí hay una puerta. ¿Eh? ¿Qué? Hola. A la que oscuro está esto chicos Esto es la mochila del Raúl chicos Una caja Vamos a abrir la caja Ese secreto no saldrá a la luz A no ser que se busque a la persona correcta A no ser que se busque a la persona correcta